¡Ey! ¿Qué pasa? Hermanos, ¿no? ¿Cómo se dice? El SaltoDiario.com Salto, el Salto... Just Jam Just Jam, tío SaltoDiario.com A ver, me quejo, te quejas Me quejo, te quejas, nos quejamos ¿Pero qué es esto? ¡Oh! No es la España de la queja Siglo XXI, los jóvenes no queremos quejas No queremos mirar, yo qué sé La fosa del abuelo Ese es el problema, que leéis mucho Leéis mucho, os ducháis poco España, para adelante Vamos todos hacia adelante Es así, lo queremos los jóvenes En España y en Europa Una idea, emprende Esta la cara, la estiras, la tensas Y va a tu cara ¡Ve, no! ¿Vale? ¿Sí? ¡Cool! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!